Música Estamos en Piriápolis, la ciudad de la mejor puesta de sol del mundo y estamos en el Hotel Rex de Piriápolis. Queremos dar un mensaje a la gente que vea este programa para que venga a Piriápolis. ¿Qué ofrece Piriápolis? Ofrece una alternativa familiar, una alternativa tranquila, la diversión de los chicos y la tranquilidad. En el hotel, es un hotel que data de los años 40, que ha sido refaccionado varias veces, que tiene una larga historia vinculada al turismo de la zona. Estamos tratando de ayornar las cosas a los requerimientos del momento. En este momento disponemos de 50 habitaciones con total comodidad, con aire acondicionado, con internet, wifi en todo el hotel. Y estamos esperando posicionarlo también para las vacaciones de invierno. ¿Qué es Piriápolis? Piriápolis ofrece la tranquilidad de pasar unas vacaciones en playas de arenas blancas, en zonas de cerros y en parques con un verde espectacular, que no se encuentran en todos los lugares. Por eso insistimos en que la alternativa de Piriápolis es muy válida para aquel que quiera salir en grupo o en familia. Los niños andan por la calle con una tranquilidad absoluta, tienen una buena infraestructura comercial, muy buen nivel gastronómico, y los hoteles estamos todos en la idea de mejorar y actualizar. El Hotel Rex es un ícono en Piriápolis, tiene historias. Hay gente que llega a Piriápolis y que entra al hotel y, mire, vengo de tal lado, lejísimo, y mi padre cuando era niño me traía a este hotel y quiero verlo. Y eso es parte de la historia de la zona. Así que, por lo tanto, todo aquel que quiera venir y quiera disfrutar de una alternativa de turismo familiar, tranquila, sana, tiene que elegir Piriápolis. Y después con las imágenes lo van a contratar, eso seguramente. Así que los esperamos en el Hotel Rex de Piriápolis. Entonces, quiero que conozcan la historia de nuestro hotel y quiero que lo disfruten. Vamos a hacerlo mejor para que pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!